La libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo In your love I found the faith I lost My soul has recognized your voice Because everything my heart was dreaming of Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Y bajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Por ti Amor All my life I only wanted to be free But now I look In your eyes And find the freedom inside me Me asomé Al laberinto De tu amor Aquí encontré Mi verdad Y en ti está Lo que quiero Descubrí Mi fe en tu ilusión My soul My soul Has recognized Your voice You see Se fue en el trayecto y mi corazón You lift me past the sky Do you I see my truth In your eyes I found my own Viajo en tu mirada Me elevas Soy mejor De lo que fui Por ti Por ti Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video